Hola, buenos días, soy Erick Pavés, soy egresado de Tecnología de Análisis Químico de INACAP en Santiago Sur. Vine a hacer la práctica a las cuales gestión ambiental a cargo de electiólogas y cirapuertas en el área de investigación y docencia. Mis principales funciones fue apoyar en la redacción de las investigaciones que hacían, algunas salidas de terreno y también algunos apoyos con algunos ramos como el ramo de vinculación con el medio ambiente o gestión ambiental comunitaria. Fue una experiencia bastante gratificante para mí entender un mundo nuevo que me abrió esta universidad y así poder continuar con un mejor proceso educativo. Por lo mismo me gustaría darle muchas gracias a la Universidad Internacional del Ecuador, al departamento de vinculación y al programa de práctica internacional. También a las cuales gestión ambiental que la verdad es que nos trataron excelente, con mucho respeto, con mucho amor y con mucha paciencia para que pudiera aprender de la mejor manera. Les recomiendo mucho venir a realizar estas prácticas internacionales porque de verdad se aprende mucho más de lo que imaginan porque el mundo es demasiado amplio y se abren puertas que uno no sabe que existen.